Espera, si espera por favor no te vayas, estamos en la disertación de Proverbios 4, si Proverbios 4 y escurriñando en un momento dado lo que dice y establece este capítulo es el cuidado que nosotros como hijos tenemos que darle a nuestros padres y con esto me doy cuenta de, quiero reseñar la historia de una comiquita llamada Los Simpsons que Homero Simpson tiene en su papá y allí se ve como él en su trato envía a su papá a un ancianato y muchos de nosotros queremos enviar a nuestros padres a un ancianato y cuando él te estuvo cargando y cuando él vio por ti, él te dijo a ti que no podía, esa es una interrogante que yo llego y siempre me hago mandar a un papá a un ancianato Proverbios 4 Oíd, hijo mío, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desamparéis la ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca no las dejes y ella te guardará amala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia engendrela, engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará oye, hijo mío y recibe mis razones y se multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás reten el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida no entres en la vereda de los impíos dice la palabra de Dios ni vayas por el camino de los malos déjala no pases por ella apártate de ella pasa porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno porque comen pan de maldad y beben vino de robos más la senda de los gustos es como la luz de la aurora que va al aumento hasta que el día es perfecto el camino de los impíos es como la oscuridad no saben que tropieza hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no sea parte de tus ojos guárdala en medio de tu corazón porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mala la vida aparta de ti la perversidad y la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios tus ojos mírenlo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal sabes quiero contarte una historia que me llena de amor me llena de de historia me llena de historia cuando yo era niño mi papá se fue de la casa mi papá nos abandonó se fue a mis hermanos y a mí me tocó trabajar me tocó trabajar fuertemente bueno cuando era niño tuve que agarrar la calle si me fui a la calle pero yo iba con una visión voy a la calle trabajo y hago la labor y regreso a casa y viví un tiempo trabajando fue tanto el trabajo que un niño de 12 años para trabajar se le hace difícil y yo me puse a pensar y yo dije ¿qué hago? ¿qué hago? de pronto vi un montón de basura y le dije voy a recoger basura y me fui a recoger la basura cuando fui a recoger la basura mi mamá siempre me aconsejaba cuidado con los chicos malos cuidado con las gentes malas eso no es bueno si te ofrecen drogas si te ofrecen aquello no lo hagas sigue trabajando sigue trabajando para que seas un hombre de provecho para el mañana y sabes tenía como una microempresa porque recuerdo yo que elegía una muchachita una niña que la dejaron a trabajar conmigo otro niño o sea éramos cinco ya no era yo solo éramos cinco y nosotros recogíamos la basura o sea chatarra cobre aluminio y lo recogíamos de lunes a viernes los viernes íbamos y vendíamos y ganábamos dinero tanto los cinco cinco los cinco para la casa y eso lo vivimos continuamente y lo desarrollamos y se volvió como una microempresa digo yo y de pronto llegó una señora y le dice a mi mamá la dueña del sitio donde nosotros íbamos a vender la chatarra el aluminio el cobre esa señora le dijo a mi mamá en un momento dado yo quiero que usted me regale a su hijo con papeles y todo y mi mamá llega y le dice eso es lo que me emociona de mi madre mi mamá llega y le dice ¿y quién le dijo usted que mi hijo estaba regalado? nadie le dijo a usted no sino sino que que es muy trabajador y yo necesito un álbum para el futuro y nada de pronto llegó una hermana de Estados Unidos y en la iglesia y yo dirigía la alabanza yo dirigía el servicio de la escuela dominical y estaba metido desde temprana edad en el dirigiendo la campaña dirigiendo servicio una hermana llega y le dice a mi mamá quiero llevarme el hermanito para los Estados Unidos quiero que mi hermanito esté en los Estados Unidos conmigo mi mamá le dijo no él no va por ahí mi mamá trabajaba de servicio en una casa y la señora nos mantenía nosotros dos éramos como hermanitos al hijo de ella y a mí y a mí la señora me daba teta a mí le daba la teta le daba me amamantaba a mí amamantaba a a ese muchachito y un momento llegó y le dice a la señora yo quiero que te me regale a a este muchachito y mi mamá le dijo que no no señor y hoy puedo decir mi mamá tuvo agallas porque calarse calarse varios hijos estar con varios hijos sin que mi papá estuviese y ella sacó el hogar hacia adelante y yo la ayudé por cierto y me iba a vender caramelitos en los taxis buenos días señores pasajeros en la mañana de hoy yo no ando robando y siempre decía este texto bíblico que me llama la atención por eso que vino el testimonio sobre toda la cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida siempre lo decía en el texto bíblico hoy en día yo siempre le preguntaba a Dios siempre era como un interrogante porque tú me tienes aquí vendiendo caramelitos en los taxis yo quiero ser como los niños nunca recibí un niño un regalo de un niño Jesús nunca recibí nunca nunca recibí obsequio de nada y fue fuerte mi infancia no fue nada fácil pero nunca anduve en esas cuestiones malas y me cuidaron había gente que me cuidaban y el hermano tal y el hermano aquello y el hermano lo otro y vino Dios y hizo cosas maravillosas conmigo trabajé gracias a Dios Dios me permitió estudiar gracias a Dios Dios me permitió ser un hombre y hoy entiendo el por qué yo me montaba en la buceta a darle quizás una enseñanza a una persona o quizás una palabra de aliento a otra persona y no me daban pena no me daba pena llegar y montarme en una buceta y darle una oratoria y hablarle y los buceteros más bien me llamaban había unos buceteros que no dejaban montar a nadie a mí me llamaban y de pronto desarrollé el léxico desarrollé el léxico y yo decía Dios mío y hoy entiendo el por qué porque yo estoy en la universidad estoy en el liceo estoy acá en las redes sociales haciendo contenido en las redes sociales y yo decía Dios mío ¿por qué tú me tienes aquí? y era un propósito de Dios hoy en día no me da pena hablar en público hoy en día no me da pena hacer video hoy en día son tantas cosas que Dios me ha permitido hacer que lo comprendí Señor era por esto Señor era por aquello entonces déjate guiar por Dios y por tus padres también la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra fue el profesor Hermes que les habló sígueme en esta plataforma Dios te bendiga y Dios te guarde compártelo y Dios te bendiga y Dios te bendiga